Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos fallados de luz, son un motivo Unos la vi queriendo besar, son un motivo Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos Yo concluyo, que mi motivo mayor eres tú Eres y seguirás siendo siempre mi gran motivo Hasta el fin Música Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Música Hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos fallados de luz, son un motivo Unos la vi queriendo besar, son un motivo Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos Yo concluyo, yo concluyo, que mi motivo mayor eres tú Unos la vi queriendo besar, son un motivo Unos la vi queriendo besar, son un motivo Unos la vi queriendo besar, son un motivo Unos la vi queriendo besar, son un motivo